PODCAST ITEPOL Saludos, soy Caco de Itepol y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Iris Rubio. Es abogada experta en Derecho Animal en el bufet Bitis Abogados, con el cual ITEPOL mantiene un convenio de colaboración. Iris es graduada en Derecho por la Universidad de Valencia y posee el Máster de Abogacía. Sus áreas son el Derecho Animal, Derecho Penal y Derecho Civil. Vamos a analizar el mundo de la protección con animales. Nos va a guiar en aquellas intervenciones policiales y se determinará que se considera la infracción administrativa y esa delgada línea con los delitos. Además de cómo proceder en casos de maltrato animal e intervenciones con perros potencialmente peligrosos. Antes de iniciar os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, tanto en iVoox o iTunes, así como compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y antes de comenzar, recordar que el próximo 16 de noviembre tenemos el plazo abierto para el curso online de protección de datos personales y cámaras policiales. En la web puedes encontrar la forma de inscripción. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenida al podcast Iris, ¿qué tal estás? Hola Carlos, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros y pasar un ratito charlando sobre el derecho animal, que me parece que es algo muy necesario, ¿no? Pues sí, la verdad, además, lo primero antes que nada, por parte de ITEPOL agradecerte tu tiempo, que nos vas a dar la materia que nos vas a enseñar y sobre todo hace poquito te hicimos una entrevista en Intercid, que es una web sobre protección animal y mencionaste a ITEPOL, quedó muy bien y así que muchas gracias. Y como muy bien has dicho, vamos a hablar de un tema, intervención con animales, que las fuerzas de cuerpo de seguridad tenemos bastante y a ver si nos puede resolver, disipar toda esa serie de dudas que nos suelen salir en los servicios. Pero antes que nada, una breve presentación para nuestros oyentes. Bueno, pues yo soy abogada, estoy especializada en derecho animal, tengo un despacho de abogados que soy cofundadora de ese despacho, se llama Viris Abogados, estamos en Valencia y bueno, formo parte, soy vocal de la Junta Ejecutiva de la sección de derecho animal del ICAP, del Colegio de Abogados de Valencia. Y bueno, soy abogada también de la Asociación Abada, que es una asociación de abogados que nos dedicamos a la defensa de los derechos de los animales. Y aquí estamos, luchando cada día por ellos. Claro que sí. Bueno, decir que Viris Abogados es también el confundador, es Dai Morro, que lo tuvimos también en la charla y en el curso de protección de datos, y que ahora el 17 de noviembre en el curso online lo volveremos a tener. Y además, que con Intepol mantiene un convenio de colaboración. Así que nada, para meternos ya en materia, ¿no? ¿Dónde se regula el tema de la normativa en el tema de animales? Pues mira, nosotros tenemos una regulación estatal, que es muy escasa, por desgracia, y en cuanto a nivel estatal, nos tenemos que fijar en, digamos, dos cuerpos legales, ¿no? Uno es el Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía, que se firmó en 2015 y se ratificó por el Senado en el 2017. Y luego esta regulación, pues bueno, lo que destaca es la relación entre los animales de compañía con el ser humano y su valor para la sociedad, ¿no? Tiene normas que incluyen aspectos sobre el uso de animales en publicidad y espectáculos, la tenencia responsable y la cría comercial. Gestiona también el tema de los abandonos. Este convenio también prohíbe lo que es la mutilación de la cola y las orejas por razones estéticas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, en cuanto al convenio, tendríamos este convenio de 2017 y también el Código Penal, evidentemente, que regula, pues bueno, todo el tema del maltrato animal. Este tema viene regulado en los artículos 337 y 337 bis y nos habla del delito de maltrato animal injustificado que afecte gravemente a la salud y también los casos de explotación sexual. En este caso, pues bueno, la legislación establece penas de prisión, que las más bajas serían de tres veces a un año, y se procede también a la obligación para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de los mismos. Esta ley también protege a animales domésticos que no vivan en un estado salvaje o que hayan sido domesticados. En el caso de muerte del animal, pues entonces ya la presión sí que nos iríamos de seis a dieciocho meses e inhabilitación hasta cuatro años. Luego ya sí nos vamos a las leyes autonómicas, que son la mayoría, porque de forma estatal solamente tenemos los dos cuerpos, y las competencias se han derivado a las comunidades autónomas. Entonces nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, lo que nos rige es la Ley 4 barra 1994, de 8 de julio de la Generalitat Valenciana, sobre la protección de los animales de compañía. Aquí ya se regula todo lo demás, ¿vale? Se desarrollan todos los temas que tenemos en las leyes estatales, y a partir de aquí, todo el desarrollo, ¿vale? Y por último, bueno, ya estamos casi cada día más cerca, el Pleno del Consejo ya ha aprobado el proyecto de ley de protección, bienestar y tenencia responsable de los animales de compañía. Pero bueno, es una normativa que luego hablaremos un poquito de ella. Y a mí me parece bastante avance el que está habiendo. Y bueno, ya a nivel local, pues ya las ordenanzas municipales que tiene cada municipio normalmente, casi todo es lo mismo. Hay colonias pelinas, cómo se desarrollan, cuáles son las predicciones, las sanciones, todo el tema administrativo, y realmente pues entre una localidad y otra tampoco hay mucha diferencia en ese aspecto. Vale, perfecto. Y ahora has hablado de estatal, autonómica y local, pero cualquier fuerza y cuerpo de seguridad, ya sea Policía Nacional, Guardia Civil, Policía de las localidades autonómicas, ¿pueden intervenir con el tema de animales o deben ser algunos específicos? A ver, aquí absolutamente cualquiera puede intervenir, ¿vale? No es necesario que sea una unidad especializada. Todos los policías tenéis la competencia para perseguir delitos. Y esto es un delito más, ¿vale? Tenéis la competencia para proponer sanciones, para realizar atestados. Otra cosa ya sería que aviséis a unidades especializadas para servir de apoyo, vosotros servir de apoyo a estas unidades también, para realizar algún traslado. Pero, vamos, todos, absolutamente todos, tenéis la competencia para perseguir este tipo de delitos. De hecho, es muy importante saber que, tenéis que saber que si no lo hicierais, podríais incluso estar incurriendo en otro delito, que es el deber de perseguirlo, ¿no? La omisión de perseguir delitos. Entonces, en cuanto vosotros tengáis constancia de que se está produciendo un delito de maltrato animal, no lo dudéis. Podéis actuar y podéis realizar intervención como en cualquier otra circunstancia. Pues nada, a lo largo de la entrevista vamos a intentar disipar todas estas dudas y intentar detectar lo que sería un delito de maltrato animal. Ahora también tenemos, vamos a hablar también un poquito de los PPPs, de los potencialmente peligrosos. ¿Cuáles serían estos requisitos que cualquier ciudadano debería tener para tener un perro de estas características? Pues mira, lo primero es que sea mayor de edad. Tiene que tener la mayoría de edad. Luego debe tener un certificado de antecedentes penales, que debe presentarlo, en el que se demuestre que precisamente no los tiene, no tiene antecedentes penales. Luego hay que presentar un certificado de actitud psicológica, que sería como un psicotécnico para llevar un arma, por ejemplo, pues sería algo así. Y contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra una cantidad superior a 120.000 euros. Con esto ya podríamos acceder a la licencia para la tenencia de un PPP. Y por ejemplo, muchas cosas que se dan, que ves a la madre paseando un perro de estas características, que están tasadas los que son, pero la licencia la tiene el hijo. ¿Podría la madre en ese caso pasear al perro? No, solamente puede pasear al perro el propietario de la licencia. También ocurre que hay veces que una misma persona tiene una licencia para la tenencia de perros PPP y que en su casa tiene tres perros. A la hora de pasearlo, solo podría pasear a uno de ellos. Es decir, tú puedes tener tres perros en tu casa que sean PPP con una misma licencia, no hay ningún problema, pero si los paseas, tienes que hacerlo de uno en uno, por turnos. Pero una persona que no tenga licencia no puede pasear a un perro PPP. ¿Y algún dato más o algo así característico que llame la atención? ¿Circunstancias que se nos pueden dar en relación a los PPPs? ¿Qué consideres que necesitamos saber? Pues en este caso poco más. Ya te digo que el que haya licencia, que veáis que el perro cumple los requisitos de bozal, de seguro, porque muchas veces os encontraréis con propietarios de PPPs que no llevan el bozal puesto. Bueno, eso al final es sancionable. Bajo mi punto de vista es una pena, porque yo estoy totalmente en contra de los bozales, pero bueno, al final es lo que hay. Vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo como toca y eso pues lo tenéis que sancionar, evidentemente. Vale, y todo esto que estamos hablando, el tema del bozal o, por ejemplo, que lo lleve suelto o que no lleve la documentación antes mencionada, todo esto serían todo inflaciones administrativas. ¿Es así? Sí, sí, sería todo inflaciones administrativas, sí. Vale. ¿Existe alguna asociación que adopte este tipo de animales? Sí, a ver, que los adopte, no, que los acogen y gestionan sus adopciones, ¿vale? Y, a ver, tenemos, por ejemplo, en Madrid, SOS PPP, que es una asociación, es una protectora de animales que se encarga de gestionar adopciones de perros PPP. Luego tenemos Life for Pitbull, que está en el sur, creo que está en Almería, si no me equivoco, y hacen exactamente lo mismo. Pero, bueno, yo te diría que cualquier protectora de animales, cualquiera de toda España, tiene perros PPP en acogida y gestiona sus adopciones a cualquiera que te vayas. De hecho, el mayor número de abandonos hoy en día en España es de perros PPP. Entonces, todas las protectoras están llenas de ellos. Curioso, curiosa, verdad, el dato. Luego también, nosotros suele mostrar muchos servicios de perros que se han encarado, que se están entre ellos mordiendo y tal. Y, claro, muchos patrullas, pues yo creo que, por no decir ninguna, no tenemos medios, lazos, en ese instante, hasta que no venga el de la perrera, para hacerse cargo, para poder cogerlos. ¿Qué nos puedes recomendar en ese primer momento? Pues, mira, en ese caso, lo importante, es muy importante saber cuál es el perro que está atacando en ese momento. Cuando hay dos perros peleándose, siempre hay uno que tiene una posición más alta que otro, normalmente, ese es el perro que más ataca. De todas formas, si no los podemos identificar, no pasa nada. Con los dos vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo importante es ponerse detrás del perro. Nosotros, bueno, vosotros en este caso, no debéis tampoco correr peligro. Por lo tanto, lo importante es poneros detrás del perro y con las dos manos sujetar su collar. Cuando sujetéis el collar, levantáis al perro. De tal forma que el perro se queda con sus dos patas traseras en el suelo y sus dos patas delanteras en el aire. ¿Esto qué hace? Esto lo hace al perro que le genera falta de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el perro? Como cualquier ser humano, como cualquier otro animal instinto de supervivencia. Dejo de focalizar la atención en donde la tenía y focalizo la atención en sobrevivir, en respirar. Por lo tanto, en ese momento, cortamos lo que estaban haciendo. El perro lo que hace es respirar y además se le está generando una posición que es muy insegura para ellos porque ellos toda su parte baja, cuando la descubren, a ellos les genera mucha inseguridad. Entonces, de esta manera, lo que conseguimos es, por un lado, focalizar la atención en otra cosa y, por otro lado, relajar. Es decir, que el perro ya deja de demostrar esa agresividad y los podemos separar. Vale. Entonces, sería llegar, cogerlos del collar y levantarlos. Exacto. Con todas las medidas de seguridad para no llevarte un mordisco. Exacto. Una pregunta también curiosa. Imagínate que nos dan un aviso de que están montando peleas ilegales de perros, PPPs. ¿Qué sería, qué recomendarías, qué datos serían más importantes para luego a la hora de elaborar el informe que tuviéramos que hacer? Bueno, lo primero es que es una pelea ilegal. Eso es lo primero. O sea, lo que deberíais hacer es personaros in situ en ese momento, levantar un atestado, coger a todos los propietarios, decomisar a los perros en ese mismo momento, porque se puede decomisar. Vosotros tenéis la potestad en ese momento, ante un posible delito de maltrato animal, llevaros a esos perros y a partir de ahí realizar un atestado en el que conste, pues bueno, los llevaríais a esos perros y a un veterinario y ese veterinario haría una exploración. Por lo tanto, junto con el atestado y la exploración veterinaria, ponerlo todo a disposición judicial. Normalmente, se suele encargar la Fiscalía de Medio Ambiente de estos asuntos, pero también se puede llevar a cualquier juzgado y vosotros, dentro de vuestro procedimiento interno de la policía, derivarlo a la autoridad judicial directamente los perros decomisados, depositados en, si tenéis instalaciones, en vuestras instalaciones y si no las tenéis, como es la mayoría de veces, pues en una protectora de animales que tenga convenio municipal con el ayuntamiento de la localidad o cualquier otra protectora de animales que quiera hacerse cargo de la acogida de los mismos. Perfecto. Eso sí, decía a los compañeros que no seremos muy bien recibidos en ese sitio, así que también tener mucho cuidado porque ya sabemos lo que se mueve en ese tipo de peleas porque hay mucho, mucho, mucho dinero detrás y no creo que tengan intención de perderlo. Luego también, vamos a hablar del tema de caso de mordeduras entre animales. Si recibimos una llamada para recogida de un perro que esté abandonado, ¿cómo consideras que debemos actuar para evitar que ese perro nos pueda llegar a morder? Puede tener miedo o cualquier circunstancia o si es agresivo por lo que sea, ¿cómo poder evitarlo? Sí, en este caso es muy importante también conocer el lenguaje corporal de los perros, la postura que tiene cuando llega una patrulla, pues lo primero que tenéis que hacer es observar, antes que nada, observar cómo es el estado del animal porque hay muchos perros que os vais a encontrar, que os van a llegar andando como al trote, moviendo el rabo, por lo tanto, ahí no tenéis que tener ningún problema, seguramente igual, incluso hay perros que bajáis vosotros del coche y ellos entran, entonces, en ese caso no habrá ningún problema, pero luego os encontraréis también con perros que su postura sea más rígida, que su cola o esté muy levantada o esté extremadamente agachada, eso significa miedo, luego tenéis que tener también mucho cuidado con la posición de la cara, normalmente los perros cuando te miran en una posición lateral como mirándote de reojo, ahí hay que tener cuidado porque en realidad aunque no te esté durmiendo te está avisando y es probable que en ese caso pueda haber un ataque pues porque el perro se siente amenazado, porque es inseguro o por cualquier causa, entonces, en ese momento lo que vosotros debéis de hacer es guardar la distancia con el perro y poneros a su altura, es decir, agacharos, normalmente yo cuando he hecho algún rescate lo que hago es sentarme en el suelo, os sentáis en el suelo y le ofrecéis comida al perro, le ofrecéis pues algún premio, alguna chucha, que eso casi nunca falla y a partir de ahí ganaros la confianza, hay muchas veces que se les pone jaulas trampa también, que directamente se pone comida dentro de la jaula cuando el perro entra para coger esa comida pisa, se cierra la barrera y los podéis transportar, pero si podéis haceros con el animal, aunque estéis un ratito esperando en ese rato y él coge confianza con vosotros, estoy segura de que no vais a tener ningún tipo de problema con él, es cuestión de confianza, estos perros que están abandonados pues la mayoría tienen traumas, la mayoría han sido utilizados para peleas o han sido maltratados por sus propios dueños, entonces con un perro así pues hay que tener cuidado en ese aspecto, otros simplemente pues han escapado de casa, son perros súper equilibrados y no vais a tener ningún problema. Perfecto, la verdad es que el tema de la comunicación no va del tema de los perros, está bastante bien, sobre todo tenemos que tener más cuidado con aquellos que te miran de reojo, que son los que te están avisando de no te acerques y aquí sería conveniente sentarse, ponerse a su altura y que poco a poco vayan cogiendo confianza y si la cola está para abajo has dicho que sería que tienen miedo o inseguridad y la cola hacia arriba ¿qué significaría? Pues significa normalmente con la cola hacia arriba es un poco más dominancia o territorialidad entonces un perro que es muy dominante o muy territorial normalmente se acerca hacia ti con la cola muy levantada ten en cuenta que el perro cuanto más estirado está intenta ocupar más espacio entonces eso lo que a él le da es seguridad es dominancia entonces hay que tener cuidado hay que saber identificarlo y siempre yo siempre recomiendo lo de agacharse es algo que no cuesta nada y que a ellos eso les funciona muy bien porque les da mucha confianza Vale perfecto pues yo creo que lo tendremos en cuenta luego también nosotros en la calle tenemos pues bueno pues hoy en día pues si mucha gente empatiza con la situación de los perros y demás y nos lleva mucho pues eso de que hay un perro de que está mucho tiempo en el balcón de que al parecer no parece que no tiene agua que no tiene que no tiene bebida perdón que no tiene agua que no tiene comida y que hay muchas heces ¿no? entonces se podría considerar eso como un maltrato o como lo consideraremos ¿qué entiendes? sí mira en ese caso cuando recibís una llamada así lo que yo os aconsejo es que os personéis que lo veáis en situ vosotros porque al final vosotros sois los que tenéis la última palabra entre comillas en ese caso porque sois los que estáis ahí entonces yo lo que os recomiendo es que vayáis veáis el estado del perro hay veces que simplemente con ver el estado no hace falta más si tú ves a un perro que está en un balcón que pues eso que no tiene ni agua ni comida que está sobre sus propias heces significa que no lleva ahí ni una hora ni dos porque si el perro ya tiene un montón de heces ahí si por ejemplo lo ves que está en un estado de catexia que es un estado de alcance extrema un poco más hay que ver ahí vosotros ya a partir de eso podéis ya directamente instruir un atestado incluso llevaros al perro y que se ha explorado por un veterinario otra cosa es si el perro lleva media hora en el balcón el dueño o el propietario se ha marchado a comprar algo al supermercado de abajo y vosotros veis que el perro está en buen estado bueno pues si veis que el perro no está en mal estado y que y que no tiene ni delgadez ni absolutamente nada lo bueno en ese caso es hacer un seguimiento es decir una patrulla va por la mañana otra patrulla se acerca por la tarde a ver si el perro sigue en ese balcón y otra se acerca por la noche que el perro sigue estando en el balcón cuidado que entonces sí que nos podemos encontrar ante un delito o ante una infracción administrativa entonces ahí podéis actuar perfectamente pero yo siempre digo que vuestros ojos en ese caso es lo más importante que hay y si tenéis dudas pues bueno podéis podéis llamar a un veterinario que tenga convenio y que sea el que lo explote pero bueno vosotros en ese caso vosotros mismos seguro que lo podéis lo podéis comprobar por el estado del animal perfecto un apunte en relación a lo que has dicho antes del tema de las de las golosinas para los animales yo soy un compañero que tenía las chulerías estas de perros que la llevaba digamos envasadas al vacío dentro de los avalorios que llevaba en la mochila para en el caso de que se encontraba con un perro de estas características pues intentar que se cogiera confianza con él una parte que dejamos ahí has hablado que nosotros podemos decomisar intervenir un perro pero solo sería ante un presunto delito también en infracciones administrativas a ver vosotros tenéis siempre la potestad para poder decomisar un animal el caso es que cuando cuando se procede al decomiso provisional que es el que vais a hacer vosotros en un principio tiene que ser cuando entendáis que la vida de ese animal puede correr peligro ¿vale? se trata de cuando se trata de un delito es decir que su salud pueda verse menoscabada tanto psicológica como física porque el código penal también castiga el menoscabo de la salud psicológica por lo tanto si vosotros veis que no se trata de un delito sino que se trata de una infracción administrativa y la salud del animal no corre peligro en ese momento propondréis para sanción si en el momento en el que veis que la salud de ese perro sí que puede correr peligro decomiso y atestado perfecto ante un tipo grave de esta situación no están los propietarios en la vivienda ¿podríamos acceder al domicilio? A ver en este caso la entrada al domicilio es como en cualquier otra circunstancia ¿vale? solo será constitucionalmente legítima en los casos de consentimiento del interesado delito flagrante o autorización judicial por lo tanto como en cualquier otra circunstancia si vosotros entendéis que ahí está ocurriendo un delito de maltrato podéis entrar perfectamente si vemos que el perro está en unas condiciones extremas que está agonizando que su vida corre peligro no habría ningún inconveniente se justifica luego y en las diligencias se justificaría todo y no habría ningún inconveniente perfecto ¿cómo podríamos diferenciar lo que sería la infracción administrativa esa delgada línea que hay entre la infracción administrativa y un presunto delito? pues sí como tú dices hay una línea muy delgada y a veces es difícil de diferenciarlo ¿no? en un delito siempre 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 hay menos cabo de la salud física o psíquica claro en este caso pues ¿cómo lo identificamos? pues yo siempre digo lo mismo más vale que sobre a que falte entonces ante la duda delito y si la autoridad judicial entiende que no lo ha habido pues ya pasaremos a la parte administrativa pero siempre tiene que correr grave peligro la salud tanto física como psicológica del animal yo siempre pongo un ejemplo que es el del abandono un perro abandonado en la puerta de un supermercado no es un delito aunque yo considere que sí pero no es un delito es una infracción un perro abandonado en una farola en un monte donde no pasa nadie es un delito al final al final es un abandono igual pero tiene que correr peligro su vida o su salud psicológica en este caso se entiende ya han entendido los juzgados que cuando el perro se encuentra en una zona que es transitada su vida no corre peligro y cuando se encuentra en una zona que no lo es pues entonces entonces sí y es un mismo hecho y ahí está esa línea que tenemos que identificar siempre pero yo siempre digo lo mismo si pensamos que hay un menoscabo de la salud es un delito entonces por ejemplo si te llaman de un aviso de que han visto un vehículo que han dejado un perro suelto en la autovía con el tránsito de vehículos que hay aquí su vida sí que estaría podría estar en peligro por un atropello sí claro claro además de que efectivamente podría estar en peligro por el mismo atropello y vamos y ya no te digo cuando si a lo mejor el autovía el perro cruza la autovía pasa el arfén sube el quitamiedos y se va por por el barranco ¿sabes? entonces obviamente sí ahí estaríamos ante un delito has dicho que hay dos artículos que se regulan en el código penal el tema de de protección a animales ¿hay diferencia o se procedería de forma distinta en relación a las penas que tienen o tienen las mismas penas son leves graves o como se considera? a ver en el 337 y el 337 bis las penas están reguladas de diferente manera porque unos 337 por ejemplo uno de sus puntos tiene un resultado de muerte y en el resto no hay un resultado de muerte entonces cuando exista un resultado de muerte nos vamos ya a penas de 6 a 18 meses de prisión en ese caso las penas son las más elevadas que hay aunque a mí me parecen escasas pero son las penas más elevadas 18 meses de prisión es a lo máximo que aspiramos y luego cuando hay un resultado de muerte estamos hablando de penas de prisión de 3 meses a un año ahí estamos hablando de un delito menos grave vale entonces pues bueno normalmente los abogados en estos casos no nos fijamos tanto en la pena como en la inhabilitación a nosotros nos interesa más una inhabilitación de tenencia alta porque muchas veces contra quienes vamos es contra los propios propietarios hay que ser honestos porque hay muchos que no cuidan a sus animales no los tienen en condiciones y vamos contra los propios propietarios de ellos entonces nos interesa más que una pena de prisión porque si es una persona que hacía antecedentes penales su pena va a quedar suspendida a mí me interesa más que esa persona no vuelva a tener animales antes de que entre en prisión porque a mí que entre en prisión o no realmente pues me da un poco igual yo quiero que al final pague la responsabilidad civil de los gastos que haya ocasionado el animal y que no vuelva a tener animales entonces en este caso nosotros nos interesa más el tema de la inhabilitación vale a ver voy a no quiero pero bueno voy a tirar un poco de piedra sobre nosotros mismos imagino que habrás tenido casos donde hay intervenido fuerzas y cuerpos de seguridad y seguramente no de forma dolosa pero crees que hay ya no mala praxis sino poca formación en este tipo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos puedes decir de tu experiencia mira yo creo que es lo que tú dices mala praxis no ha habido yo lo creo que lo que creo que ha habido es falta de formación y esa falta de formación no la la culpa no es de la policía la policía al final estudia lo que toca se examina de lo que toca y se forma con lo que toca aquí el problema es que tenemos unos ayuntamientos que el tema del bienestar animal aunque esté en sus propias leyes pues parece que es algo que les da igual no puede ser que tengamos comunidades autónomas donde el SEPRONA sean cuatro agentes diez agentes para una comunidad autónoma entera eso es una vergüenza y eso al final lo gestionan las administraciones entonces la culpa no es del policía que al final no sabe qué es lo que tiene que hacer porque hay muchos policías que a mí me dicen es que yo me encuentro un perro abandonado y es que no sé qué es lo que tengo que hacer es que no tengo unas dependencias en mi comisaría para tener a ese animal y poder depositarlo ahí y es que es que es normal eso es así porque los ayuntamientos normalmente establecen un convenio de colaboración con protecciones y claro mínimo 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 te van a tardar 20-25 minutos en llegar porque no están en el núcleo urbano y luego tampoco o sea pues no tenemos los conocimientos ni tenemos los medios como podría ser un lazo para poder coger al perro en cuestión claro así es y hay veces que muchas veces pues eso es lo que me preguntabas antes tenemos todos la competencia claro que sí porque hay muchas veces en muchas unidades de policía que creen que no tienen la competencia que solo la tiene el SEPRONA o la tiene la unidad de medio ambiente no no o sea todos podéis formar parte de esto e implicaros en este aspecto yo creo que vosotros los policías la Guardia Civil y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad deberíais de luchar por esto ante los ayuntamientos y que realmente se pongan las filas y que os doten de formación y de herramientas para todo este tipo de intervenciones porque al final los que dais la cara sois vosotros y sois la primera mano a la que acude el ciudadano y eso es así y si vosotros no podéis al final hacer bien vuestro trabajo sois los que dais la cara en realidad exacto al final parece que a las administraciones lo único que le interesa en este tema es analizar las jaguitas de perro para poder denunciar al dueño así es bueno mientras tanto seguramente te emplazaremos en dos meses para que nos des un curso sobre esta materia y así la fuerte cuerpo de seguridad que ampliemos conocimientos y podamos proceder de una forma más profesional en la calle con el ciudadano al fin y al cabo como bien has dicho es al que nos debemos claro que sí yo encantada bueno se habla mucho de un inminente cambio normativo en todo este tema lo más llamativo es que se va a tener que tener un documento de acrédite para poder pasear a tu mascota que opinas de que los proletarios deban realizar un curso para la tenencia de cualquier animal pues mira a mi me parece fantástico y necesario vale yo creo que que al final tener un animal es tener una responsabilidad un ser que siente y padece a tu cargo que depende de ti y que muchas veces hay muchos celebrado que se lleva un animal a casa y que pues bueno yo lo veo lo veo en los tribunales cada dos por tres conductas omisivas peleas ilegales es que es que yo a veces alucino entonces bueno hay que saber pues un poquito de pues de etología también porque es muy importante saber cuál es su lenguaje ¿no? al final los perros no hablan entonces ellos no se pueden adaptar a nosotros y aprender a hablar y comunicarse con nosotros pues lo tendremos que hacer nosotros en ese caso entonces claro conocimientos de etología el saber pues cuáles son las necesidades de un perro de un perro de cualquier animal de un gato de lo que sea pero me refiero a los perros porque normalmente es con lo que más trabajamos ¿no? entonces pues bueno que me parece súper necesario en vista de la cantidad de abandonos que están habiendo en las protectoras que a día de hoy están saturadísimas pues eso es una muestra muy evidente de que de que muchos propietarios pues no tienen ni idea del manejo de un perro ni de su cuidado si no la verdad es que yo creo que lo que os has comentado antes del tema de la comunicación no verbal y el de cómo proceder en caso de pelea de perros yo creo que para nosotros va a ser muy importante y creo que todos se lo van a anotar y en un futuro en cualquier posible intervención que lo tengan en cuenta sobre todo por el bienestar y salud de los perros y también del propio policía por supuesto hablando de todo esto y con este cambio normativo ¿consideras que el animal tiene que tener derechos? Absolutamente absolutamente claro que sí los animales al final son seres vivos ahora seres sintientes que el código civil ya por fin está empezando a actualizarse y los tenemos que tratar como eso como lo que son y por supuesto que deben que deben tener derechos y nosotros como propietarios de ellos obligaciones porque nosotros tenemos la obligación de salvaguardar esos derechos de nuestros animales entonces sí claro que sí por supuesto lo considero sí además como bien has dicho el código civil ya establece la responsabilidad creo que es el 1903 o el 1904 el que el que lo menciona también que muchas que por ejemplo también nos suele pasar que un perro casi en un accidente y en este caso sería el el proletario el responsable de los daños causados claro claro igual que si lo hace un niño al final es igual sería el padre ¿no? aquí igual podrías hacernos un breve resumen de lo de esta nueva normativa y en qué nos va a afectar a los policías vale pues a ver básicamente vale puntos así muy claves lo que hemos comentado del curso de formación que será obligatorio para aquellos que van a que van a adquirir a un animal de compañía va a ser para los que lo hagan por primera vez los que ya tienen animales de compañía no van a tener que hacer ese curso en realidad luego tenemos la prohibición de dejarlo solo un día el animal no podrá estar solo en casa durante más de 24 horas eso no sé cómo se va a controlar la verdad pero bueno nosotros tenemos muchas llamadas de que se van a trabajar y dejan ahí el perro y a lo mejor está en la terraza y ladridos y tal y eso nosotros sí que tenemos muchas muchas llamadas de eso pues eso os afectará a vosotros seréis vosotros los que tengáis que hacer el seguimiento de esas 24 horas luego también van a ver se van a crear seis registros que será registro de animales de compañía de núcleos zoológicos de criadores habrá otro registro de inhabilitados para la tenencia de animales y luego de profesionales de comportamiento y identidades de protección animal después se va a prohibir el tener más de cinco animales en casa si tienes más de cinco tendrás que registrarte como como núcleo zoológico exacto se limita también la cría de animales el tema de la cría de animales en zoológicos también se limita en este caso se prohíbe la cría de esos animales luego también se regula el sacrificio en este caso el sacrificio va a ser cero a no ser que sean excepciones que sean vinculadas a situaciones eutanásicas en ese caso sí se podrá sacrificar tendrá que hacerlo un veterinario y será por razones de salud del animal también se va a regular la compra de especies fuera del país en materia de animales no autóctonos todo eso va a estar súper súper limitado el uso de animales en espectáculos como por ejemplo romerías cabalgatas todos estos actos en los que participan animales todo eso va a estar regulado también imagino que en circos también efectivamente tema de tauromaquia también luego también se regula el uso de perros de caza vale aquí dice que el texto pues los tratará como cualquier otro perro vale quien tenga 5 deberá estar registrado como núcleo zoológico si quiere criar como criador y deberá tener unas instalaciones adecuadas entre otros aspectos claro instalaciones adecuadas aquí también vais a tener trabajo sí por ejemplo Iris lo que has dicho que aquellos que ya tuvieran los perros anteriormente no tienen que sacarse esta licencia digamos pero por ejemplo a nosotros muchas veces llegamos y una persona tiene en su casa que tiene algún tipo de síndrome y eso parece el arcadeno a lo mejor tiene 8 perros entonces esa persona aunque la estuviera anteriormente en la entrada en vigor de esta normativa debería de adaptar esas circunstancias a un núcleo zoológico en su domicilio efectivamente él no tendrá que hacer el curso de formación pero si tiene más de 5 animales tendrá que registrarse como núcleo zoológico y también has comentado que habrá un registro de propietarios inhabilitados entiendo a aquellas personas que no hayan superado el curso o que hayan cometido X inflaciones podría ser y estarán ahí y nosotros imagino que eso sería un registro abierto habrá que solicitar algún tipo de solicitud para tenerlo en cuenta o ya los ayuntamientos serían los competentes pues yo me imagino que eso tiene que ser un registro público yo me imagino que sí todavía no se sabe cómo va a ser cómo va a ser pero yo creo que sí que debería de ser público para que tuvieran para que en realidad tuviera acceso cualquiera ¿no? es un registro de personas que están inhabilitadas para la tenencia de animales por lo tanto vosotros en el momento veis que puede estar surgiendo cualquier infracción pues bueno como el que pues no sé como el que pide que se mire la matrícula de un coche pues que vosotros podáis ver en ese mismo momento in situ si esa persona puede en ese momento tener o no a ese animal vale dentro de unos años te lo diré a ver cómo va ese registro realmente el público por cierto desaparece la nomenclatura de PPP con esta normativa o sigue o hay algún tipo de modificación pues se entiende que si va a desaparecer la nomenclatura PPP porque al final estos perros están estigmatizados vale simplemente por ser de un tipo de raza ya se entiende que son potencialmente peligrosos es que además la palabra da miedo potencialmente peligroso en fin pues bueno si va a desaparecer y aquí lo que se va realmente a mirar es el carácter del perro y su actitud vale entonces igual igual ahora sería un PPP entre comillas porque no se van a llamar así un pastor alemán que un perro de a partir de 10 kilos porque los perros de menos de 10 kilos un chihuahua no va a ser nunca o muy agresivo que sea un PPP pero se establece que ahora lo que van a llevar son parece ser unas chapas identificativas que van a ser de colores la roja va a ser lo que antes era el PPP y luego va a haber creo que otra amarilla y otra verde la amarilla va a ser de los que están así así y la verde pues será de los perros que están totalmente equilibrados y que son sociables y que no que no que no van a ser ningún peligro para para nadie ¿no? entonces se está estableciendo ahora mismo eso no está aprobado todavía pero la intención es que sí que desaparezca esa nomenclatura que tantísimo daño ha hecho a estos animales y que posteriormente pues se traduzca más en eso en chapitas de colores y bueno yo es que me río porque será la comidilla cuando estén pasando el perro el tuyo que chapa es claro yo tengo un chapa roja pues yo tengo un chapa verde yo soy mejor entonces bueno también sobre todo también yo creo que bueno a lo mejor sobre todo para los niños que son en ese primer momento a lo mejor pueden tener un poquito de miedo pues a lo mejor si saben distinguir el tipo de chapa que tienen a lo mejor también va a ser más orientativo para ellos sí y dejamos de estigmatizar siempre la misma rafa que también eso me parece un avance realmente que es que cuántos pitbulls hay que son una maravilla que son perros que te ven y se ponen panza arriba y que no y sin embargo mira se considera que son potencialmente peligrosos sí además el origen de los pitbulls era para cuidado de bebés de niños sí sí es que además los pitbulls normalmente es una raza que con los niños se lleva estupendamente bien entonces pues es una lástima y que se deje estigmatizar ya a estos animales me parece me parece un avance aunque lleven chapitas de colores sí a ver nosotros tenemos muchas intervenciones porque enseguida la gente se alarma cuando están en un campo un parque lo sueltan y tal y llegas y el dueño te dice no no pues es que no hace nada si nosotros entendemos que no puedo hacer nada pero actualmente la normativa es así tiene que tener gozal tiene que tener una correa de menos de un metro si no me equivoco un metro y medio y las circunstancias son así entonces de momento a ver si con el curso que hemos mencionado a ver si también podemos hablar de todo este cambio normativo y así nos tenemos menos dudas luego también has hablado del tema de maltrato incluso puede llegar a la muerte de un animal ¿qué protocolo debería seguir el patrulla si se encuentra un animal fallecido y puede tener presuntos síntomas de maltrato? Pues mira lo primero que tenemos que tener claro es que un animal muerto o herido puede suponer el cuerpo de un delito de maltrato delito de maltrato de abandono de hurto de robo de cualquier otro delito y como vosotros sabéis la autoridad tiene el deber de perseguirlo ¿vale? entonces lo primero lo primero que debe de hacer un agente de la policía cuando se encuentre con esto es identificar al animal es pasarle un lector de chip si es una patrulla de policía local en ese momento que no tiene lector de chip pues pedir apoyo a otra que sí que lo tenga aunque sea de otro cuerpo que sea vorea civil se prona quien sea ¿vale? en ese caso se tiene que identificar porque lo primero que tenemos que saber es quién es el propietario de ese animal porque además una vez sepamos quién es el propietario de ese animal es cierto que es obligación el hecho de avisarle porque él tiene el derecho de saber de decidir qué es lo que se hace con ese animal y además el deber de pagar los costes que haya los que hayan podido incurrir ese perro en ese caso entonces lo primero que hay que hacer es pasar el lector de chip e identificarlo después cuando contactamos con el propietario a la hora de devolverle al animal tenemos que descartar cualquier posible maltrato porque ese perro si se lo damos y ha sido víctima de un maltrato al final le estamos dando al propio dueño la única prueba que tenemos entonces tenemos que descartar que ha sido un delito de maltrato de hecho el hecho del atropello también hay que investigar porque ha sido porque hay muchos propietarios que contactas con ellos y te dicen no es que el perro se me ha escapado y este lo han atropellado no es culpa mía negativo efectivamente ahí hay un delito de maltrato animal con una conducta omisiva porque él tiene la obligación de salvaguardar la seguridad de ese perro esa es la circunstancia que se suele dar entonces en este caso efectivamente sería conveniente informar al juzgado de los hechos ocurridos totalmente totalmente es más siempre que os encontréis a un animal muerto si es un perro si es con los gatos a veces suele ser más complicado sí que normalmente pues eso como has dicho antes los felinos viven en manada están en la en la vía pública y siempre hay atropellos siempre ves que va pasando vas por la carretera y vas viendo la descomposición del animal durante varios días exacto entonces cuando cuando os encontréis pues eso con un con un animal que esté muerto siempre 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 atestado siempre porque puede ser ya te digo víctima de un de un posible delito de maltrato animal y no podéis dejarlo pasar porque al final es lo que decíamos antes vosotros si lo dejáis pasar podéis incurrir en otro delito entonces es muy importante que lo identifiquéis que identifiquéis al propietario y que se haga un atestado y se haga una investigación sobre estos hechos si bueno al final es un animal que no tiene chip y que no tenía propietario pues al final el atestado se archivará a las 72 horas y no pasará absolutamente nada pero si no es así y tiene propietario siempre atestado y si el animal está herido y habéis descartado que es herido por un posible maltrato animal devolverlo al propietario y si han herido gastos veterinarios si no si solo hay lesiones en el atropello también haríamos un atestado si consideramos que ha sido un abandono efectivamente claro porque el abandono también es un delito vale entonces como te decía antes el abandono se ha corrido peligroso de su vida como en este caso porque ha habido un atropello sería ser un delito por lo tanto atestado siempre autoridad judicial y ya la autoridad judicial es la que la que sigue el camino e identificación si encontramos el cadáver como se realizaría ese traslado requiere de algún requisito especial para su posterior análisis judicial pues yo lo que lo que os digo es que ahí solicitéis la ayuda de un veterinario los veterinarios en este caso son los que levantan el cuerpo y lo trasladan porque seguramente habrá que hacerle también una si está muerto habrá que hacer una necropsia que se llama y si no pues bueno habrá que hacerle una exploración física o psicológica si tiene lesiones por lo tanto es un veterinario que esté adscrito al ayuntamiento y que sea el que lo haga pues seguramente hoy que nos escuche algún compañero o mañana bueno un fin de semana viernes sábado y esto le va a pasar a las 4 de la mañana y vas a decir ¿a qué veterinario le llamo yo? porque de lunes a viernes por la mañana todo muy bonito está todo abierto puedes tirar del teléfono quien quiera pero es que nos pasan estas cosas a las 4 de la mañana de un fin de semana y es así ya es que en esa situación es complicado pero en esa situación pues o recurrir a a una asociación protectora y que tenga veterinario ahí o si no habría que llevarlo a dependencias policiales y por la mañana esperar a que sea el veterinario el que el que se encargue de recogerlo intentar localizar un veterinario 24 horas y luego que le falte la factura a la administración efectivamente también ya que todas las fuerzas y corporales de seguridad en sus redes sociales velan por los derechos y protección de los animales pues oye pues que sea así así es no solo el típico posture ¿consideras que habría que realizar un reportaje fotográfico de estas posibles lesiones? Sí siempre 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 tanto si el animal está vivo como si ha fallecido siempre es al final tener en cuenta que esto es vuestra prueba una fotografía entonces de cualquiera de las maneras en vuestro atestado lo plasmáis con una prueba fotográfica y sin más ¿algún detalle más que tengamos que tener en cuenta? algo que digas mira esto no no os puede faltar y tiene que estar en atestado ¿algo que consideras? Pues siempre si hay testigos siempre no solo en este caso sino en cualquier caso siempre que tengáis testigos una declaración de un testigo siempre da mucha fuerza para que vosotros también podréis construir qué es qué es lo que ha sucedido y y ya te digo todo siempre es lo que digo yo cuanto más azúcar más dulce ¿no? entonces todo lo que podáis recabar como en cualquier otro delito es importante ya te digo testigos fotografías cualquier cosa cualquier cosa un veterinario una pericial todo perfecto hemos hablado hemos hablado anteriormente del tema de cuando dos perros están atacando de cómo proceder para velar por su integridad como separos y demás pero cómo procederíamos en el caso de que un perro ha mordido a otra persona bueno pues exactamente igual al final si el perro está mordiendo a otra persona la forma de separarlo me refiero perdón estás llegando y ya o sea ha mordido a la otra persona o sea esa persona tiene una serie de lesiones ¿cómo sería la forma de proceder en este caso? pues en ese caso esto es un caso muy triste y no me gusta que me lo preguntes pero en ese caso pues nada identificaríamos al animal a su propietario y según cuáles sean las lesiones se establece una cuarentena para para el perro en esa cuarentena hay una pericia que va a determinar si el animal es apto o no para la continuidad de su vida entonces si entienden que no es apto y que no se puede reconducir pues seguramente acabaría con el sacrificio del animal entonces pues vosotros en ese momento lo que lo que tenéis que hacer es instruir lo mismo un atestado con un informe en el que esté detallado todo lo que ha sucedido en ese momento y seguramente pues lo enviéis a la autoridad judicial y la autoridad judicial seguramente a ese perro lo mandaría a la cuarentena ¿se podría reconducir este tipo de conductas? has dicho que se puede reconducir sí a ver yo creo que el 99,9% se pueden reconducir pero claro se deben de reconducir con alguien que esté especializado en ello yo por ejemplo he visto muchos perros que han sido muy reactivos muy agresivos por un tema de inseguridad de miedos y después han sido perros super equilibrados entonces claro que se puede reconducir pero hay que tener paciencia y hay que hacerlo con verdaderos profesionales entonces de esa manera estoy totalmente convencida de que sí porque además lo he vivido lo he visto vale perfecto yo creo que para ir terminando te voy a poner una serie de casos casos pláticos que nos suele pasar a nosotros típico del domingo por la mañana a las 6 que te llama el vecino que mira que es que tengo aquí al vecino de al lado que tiene gallos y no dejan de de acadear de molestar ¿no? de cómo cómo procederíamos ¿se pueden tener gallos en un domicilio? eso a lo que me refiero yo creo que el gallo tiene un sonido súper bonito y que y que a las 6 de la mañana de un domingo pues oye está muy bien que todos nos levantemos madruguemos pero no no se pueden tener no se pueden tener en un domicilio ¿vale? entonces bueno pues eso sería una sanción administrativa porque seguramente eso ya esté regulado incluso en una ordenanza municipal o sea no hay que irse ni a la ley estatal ni a la autonómica eso es lo mismo ordenanza municipal seguro que que ya está reflejado entonces evidentemente eso es una sanción a mí sería como la copa domicilio vamos ahí es un acta y proposición de sanción vale y es el típico vecino que te dice ¿no? es que los tengo ahí en la terraza o tengo un porche adaptado para ello tampoco se podría o eso ya no, no es que es un domicilio es que no no está adaptado es un domicilio en un domicilio no pueden haber animales de granja vale entonces ahí se procedería a ser el informe y al ayuntamiento tendría la competencia de medio ambiente y ya procedería exacto a notificar la sanción y si es retirado pues incluso a la retirada de los gallos en este caso otra cosa en caso de detectar un animal registrado en el CITES que son estos tan divertidos tan bonitos ¿no? que a veces te llaman y escúchame yo sé de casos de gente que se ha encontrado un mono y dices sí, sí uff pues eso ¿cómo deberíamos de proceder a este tipo de animales exóticos o así? bueno pues mira primero el sistema de permisos CITES para explicarlos como la piedra angular de la reglamentación del comercio de especímenes de especies incluidas en los tres apéndices de la convención ¿vale? entonces normalmente ese comercio debería ir acompañado de un permiso o certificado CITES que es el permiso que os tienen que dar a vosotros que ese documento lo que constituye es una confirmación de la autoridad que lo ha expedido en su momento y de que se han cumplido las condiciones para autorizar ese comercio que ese comercio es legal y que no pasa absolutamente nada ¿vale? y luego hay otro otro documento que os tendrían que entregar que es el de inspección de especies sujetas a control que se llama BIESAC ¿BIESAC? es un documento sí es un documento mediante el cual los servicios de inspección de las direcciones territoriales y provinciales de comercio pues acreditan ante servicios aduaneros otras autoridades como seáis vosotros en este caso si la mercancía pues contiene especímenes precisamente que están incluidos en los apéndices del convenio CITES básicamente esa es la documentación que os tienen que aportar si esa documentación no está como ocurre muchas veces estamos incurriendo en un delito importante que además tipificado en el 333 del código penal por lo tanto es muy importante que esté esa documentación que es la que debéis de solicitar y si no pues se tendrá que proceder al decomiso de esas especies vale entonces por ejemplo si yo me veo por ejemplo una persona pasando una iguana te tendría que pedir esta documentación así es pues también también ha notado porque parece que no pero sí a veces te llaman y gente que se ha encontrado animales que dices y esto de dónde sale pues nada yo creo que es muy interesante todo lo que hemos hablado Iris por último tienes algo más que añadir algo más que comentar que quieras aportarnos pues nada simplemente que he pasado un ratito súper agradable estoy encantada de haber estado aquí contigo Carlos y bueno nada simplemente pues que para ojalá esto pues bueno tenga audiencia que la gente esté interesada en esta materia y que lo a vuestra disposición pues para cualquier duda para cualquier formación que necesitéis y para lo que sea porque al final nosotros los abogados es lo que siempre digo la policía en estos casos que son casos de maltrato animal para mí sois vitales ¿no? vosotros los policías y los veterinarios en este caso sois vitales porque sois en lo que me baso para poder realizar la acusación de alguien que pueda estar haciendo un delito de maltrato animal entonces para mí es muy importante la policía la guardia civil absolutamente todos los cuerpos puestos atestados para mí son la prueba en la que baso mi acusación por lo tanto para mí sois imprescindibles y yo creo que esa formación y esos conocimientos son necesarios para que todos pues eso vayamos unidos contra este tipo de actividades y que bueno que poco a poco pues podamos avanzar en esto pues sí la verdad es que seguramente vosotros será un placer que podamos organizar incluso una jornada formativa para que nos den más conocimientos en la materia y en las notas del episodio de la web y demás dejaremos el enlace a Bidis Abogados pues algún compañero le suje alguna duda o incluso algo personal y quiere contactar por el tema de protección de derechos animales y por lo que considere así que por nuestra parte Iris muchas gracias a ti y al despacho que siempre está muy atento con ITEPOR gracias a vosotros un abrazo